Un reparto de dimes y diretes entre dos legisladores del PRI y la dirigencia estatal ha puesto en evidencia una disputa por la coordinación parlamentaria en el Congreso de Michoacán, que actualmente ocupa el diputado Jesús Hernández Peña y que ni siquiera está vacante. En rueda de prensa, el presidente del PRI, el Michoacán Guillermo Valencia, toronó contra el diputado Marco Polo Aguirre Chávez y la diputada Daniela de los Santos Torres, a quienes reprochó haber hecho señalamientos en el sentido de que la dirigencia estatal pretenderá imponer un nuevo coordinador. Si se quiere ir, pues que se vaya. Y hay muchos de quienes están en el partido. No vamos tampoco a ponernos en un plan susceptible por un amago. No lo vamos a permitir. Esta dirigencia no se deja amagar por nadie. Me extraña, en verdad me extraña el diputado Marco Polo porque hemos sido demasiado condescendientes con él. Incluso hemos tratado de justificar algunas de sus decisiones y bueno, pues yo creo que también él acusa, debe tener algunas pruebas. Yo no permitiría que Silvano Aureoles se metiera en la decisión de imponer a alguien en la presión parlamentaria. Pero también hay que dejarlo muy claro, él no tiene ninguna autoridad, me refiero al compañero Marco Polo, para vetar a nadie porque pues pasaría de víctima a victimario. Con informaciones de la Villegas Moreno, cuadratien al aire. ¡Gracias!